destituyen a la gobernadora de samaná afuera sacaron señores el presidente de la república luis sabina de él destituyó este lunes a la gobernadora de samaná el sargentina de león abreu mediante el decreto 704 guión 21 el artículo 1 de la norma presidencial indica que se deroga el artículo 18 del decreto 340 guión 21 del 16 de agosto de 2020 mediante el cual la nombró en el cargo su destitución ocurre un día después de que expresar a que ella misma haría una fiesta por cada persona que muriera del kobe 19 que no se hubiera vacunado el vídeo con sus palabras circuló en las redes sociales y se convirtió en tendencia de su lado de león abreu se mozó en las redes sociales con más valor que antes según sus propias palabras luego de que se diera a conocer su cancelación como gobernadora de samaná por parte del poder ejecutivo en su facebook de esta señora señora el sargentina de león abreu que ella pues la podan la tiburona y dice que seguirá siendo tiburona en su publicación con con el decreto de emitido al noche por el presidente luis abinader que la destituye como gobernadora de samaná ella por por lo que se ve pues lo ha tomado con toda responsabilidad porque no puede resabiar ni patalear es una decisión directa del presidente de la república y por tanto pues ella acepta pero parece que todavía pues no ha pedido disculpas aunque no sé si es correcto bueno pero no ha pedido disculpas por esas declaraciones que hizo que quizás a muchos pues le hubiera le hubiese pues sentido mal hubiese caído mal esas declaraciones de una funcionaria del estado que ocupa un rango importante porque como sabemos son es una gobernadora los gobernadores como hablé ayer hablamos pues tienen contacto directo con el presidente de la república y con el poder ejecutivo y por tanto pues como decimos ayer pues producto del pique de la emoción verdad del enojo por luego por la situación de la por la situación de la vacunación pues entonces ella dijo esas palabras hoy ya vemos las consecuencias que ha sido la destitución por parte del presidente de la república y expulsada de su cargo como gobernadora civil y provincial de la provincia de samana así que señores le damos la bienvenida al señor que por fin le guardaron su parqueo neto el flow buenas tardes buenas tardes a todo el público que se da cita a las cuatro de la tarde por el 10 de teledores saludando también a todas las personas de las guaranas que tuvimos para allá hoy y son locos 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 con este programa saludaron se me olvidó el nombre de los que mandaron los saludos pero saludos para ellos todas las las gentes lindas de de las guaranas que tienen un trato excelente pero tú eres de los osobrosos el más flaquito también saludando y gracias por este sesquio esta gorra linda los peje ahí está nuestro hermano sacase jonathan y willie el peje gracias por este sesquio bueno ahí los peje los peje miren los peje señores gracias a los muchachos y el tiburón el peje mayor que está allá en estados unidos y muchas gracias por tenerle este obsequio señor y este tema de la tiburona tiburona una mujer política dura esa maná que pensó en voz alta para mí fue eso se dejó llevar de la emoción y pensó en voz alta por eso una mujer agarrida no debió decir eso porque la persona no puede alegrarse de más de nadie y más de una funcionaria correcto porque qué va a decir eso de usted pero yo pienso que la pueden colocar en otra parte porque ella se ha ganado se ganó el puesto y y ha trabajado para lo que es el partido y la gente de samaná lamentable no dice ella no ha dicho nada porque ya quién va a culpar si el error fue de ella exactamente no puede culpar a nadie tiene que darse tranquilita y aceptar lo que el presidente luis abril a ver que no está cogiendo esa decidió destituirla pero yo sé que ella va a dar otro buen trabajo en la disposición de la ponga donde la ponga ya después que pase todo el si el murmullo y el murmullo no esperen eso que ya se va a disculpar ya está cancelada exactamente imagínate no se va a disculpar en algo la ponen ahorita sí pero los funcionarios deben tener en cuenta que tienen muchos ojos arriba que esto es un gobierno nuevo usted tiene que pensar la cosa antes de decirle y más en cámara exactamente que queda grabado y eso puede ser trabajar en contra suya sí esperemos en dios que no pase más de ahí ya que le den otra oportunidad en otro puesto a la tiburona eso es así no en verdad como dicen ustedes ella ya ahora no disculpa no va a pedir entonces también se ve un ejemplo ahí que ha tomado el presidente de que ya las cosas han cambiado que antes en este tipo de situaciones pues los gobiernos pasados dejaban pasar como que ok no importa nada sino que él sabe cuando algo no está correcto más las personas funcionarias del gobierno que son los que dan el ejemplo la población pues se sabe que se destituyen que se hace el trabajo de que las cosas que no están correcta pues se van que eso sirve de ejemplo para las demás personas para las demás funcionarios que estén de que cualquier error que cometan de esta magnitud que realmente lo dijo ya con mucha seguridad en el vídeo que subió porque si tú me dices que se riera o algo pero con una seriedad como quien dice yo me comprometo que si hay que hacer una fiesta ya tu sábado lo grande por por cada muerto del COVID entonces dime tú es algo que no tenía que hacer a ligera y ese presidente tomó la decisión y esperemos que si va de aprendizaje para los demás funcionarios que quieran pues expresarse en las redes sociales de ser una manera realmente coherente y que hagan un discurso que lo escriban como decía Angel que lo escriban los repasen los relean y ya y lo graben porque realmente ahí sabemos lo que pasa con la tiburona ay 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 no mira y como tú dices verdad si es un ejemplo para que los demás funcionarios pues pisen bien pisen bien verdad y que tengan cuidado de lo que digan en los medios de comunicación y en la red y en las redes sociales porque bueno también es cierto que hay una sociedad civil verdad empoderada que está en eso que estamos viviendo pero también está la oposición que no pierde tiempo en en señalar lo que hace mal el gobierno con su razón o sin razón así que pues a la tiburona que se quité quietecita tranquilita por un tiempecito ahí hasta que bajen hasta que bajen las aguas y ya veremos si el presidente la toma en cuenta si el presidente la toma en cuenta para para otra función ya más adelante pero por ahora se ganó su cancelación por si gracias no que no hay otro culpable usted es que ella no ha hablado porque la culpable fue ella exactamente de eso imagínese usted que podemos así mismo es un ejemplo Jason ponme esa vueltica para acá fue bien eso para que vean los otros funcionarios que el presidente no coge esa ni amiguismo ni nada eso si usted cometió el error usted va a pagar y mira que ya era una dirigente bueno es una dirigente importante porque hay fotos tenemos ahí vamos a ver si la colocan una foto de ella con luis abinader verdad y una un collage de fotos también ahí está eso fue el día de la juramentación me parece como gobernador el año pasado vamos a ver si hay otra ahí durante la campaña ahora sadita ahí con el presidente mírenla ahí señores mírenla ahí ay cuánto ay cancelada no porque una dirigente fuerte pero cometió un error exacto ahí no había ganado el luis todavía no no está como medio para subir si no eso eso de seguro fue antes de la campaña y la pre campaña sí bueno por ahí ya había sí sí no pues eso no fue ya después de la pandemia no o sea después que nos cerraron eso no fue no esa foto es de mucho antes ahora ahí está señores cuánto amor en esa fotografía pero el presidente no coge esa y por más amor y por más cariño le dio para afuera y que siga así el presidente presidente sigue así que hay unos cuantos hay que hay que jalarle la oreja en el fin no coge eso en el fin en el fin en el fin así es